¿Por qué está sabrosa? Es la cosa Llegó la hora Huracán La batería La batería Enciende Como dice Casaña Si tú miras la bandana Carro estaría en el cielo Si tú miras la bandana Oye, ¿qué pasó? Si tú miras la bandana Si tú miras la bandana No, no, no Si tú miras la bandana No me mires a los ojos Si tú miras la bandana No me mires, no me mires, mira que yo Si tú miras la bandana Amor estaría en el cielo ¿Qué miedo? Si tú miras la bandana No me mires a los ojos, mira que me mata Si tú miras la bandana Amor estaría en el cielo ¿Qué miedo? Si tú miras la bandana No me mires a los ojos, que yo te quiero Si tú miras la bandana Amor estaría en el cielo ¿Qué miedo? Si tú miras la bandana Tu mirada me mata, me arrebata A la hora que me llame el boy Oye, ven pa' aquí A la hora que me llame el boy ¿Qué voy pa' allá? A la hora que me llame el boy Dame, dame, dame A la hora que me llame el boy A la hora que me llame el boy A la hora que me llame el boy Listo para la barra acta Lo mío es cantar al pueblo Porque es el pueblo el que manda a ustedes Lo mío es cantar al pueblo Porque es el pueblo el que manda A la hora que me llame el gol A la hora que me llame el gol Si tú me ridas que cante Y a quien me pide que baile Si tú me pides que me te mira Y a quien me pide que bailes Como yo soy elegante Tiro un pasillito al aire Como yo soy elegante Tiro un pasillito al aire A la hora que me llame el gol A la hora que me llame el gol Viva la felicidad Que no pare la alegría Viva la felicidad Que no pare la alegría Si en honor a la verdad Cantar es la vida Si en honor a la verdad Cantar es la vida mía A la hora que me llame el gol 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 Como quiera que la ponga voy a cantar su son A la hora que me llame el gol La orquesta está sonando Ya la rumba se prendió A la hora que me llame el gol Oye Oye Y si me tiras Eso es lo que te va a pasar Ayer A la hora que me llame el gol A la hora que me llame el gol Si me tiras Si me tiras yo voy a tirar Como quiera que la ponga voy a soñar Si me tiras yo voy a tirar Echa pa' casonero Vamos a cantarle al pueblo Si me tiras yo voy a tirar Si me tiras yo voy a tirar Si me tiras yo voy a tirar Cosas salsas